¿Qué tal raza? Saludos Aquí les traigo una canción de Los Tigres del Norte que se llama Cariño, ¿Dónde Andarás? Está en un acordeón de Mi en tono de Mi Mayor Como siempre va en tiempo normal y después lo explico despacio Empecemos Va lenta, empecemos Repetimos 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 otra vez Repetimos 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 ¡Gracias! 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 Y seguimos la otra parte. Repetimos. Repetimos. Repetimos otra vez. Repetimos. 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 Y es todo lo que lleva el intro raza y saludos. Si no olviden suscribirse al canal, dar like, comenten y comparten. Saludos.